La gente de Ensenada está harta de promesas. Los políticos de antes abandonaron al pueblo. Pero hay una mujer que lleva más de 10 años luchando por toda la gente de Ensenada. La seguridad es la parte prioritaria de nuestro gobierno. Mi amiga la ingeniera Edith Méndez es candidata a presidenta municipal de Ensenada por el PES. Su meta principal es acabar con la violencia e inseguridad usando tecnología, inteligencia artificial y con la instalación de cámaras de seguimiento para que ningún criminal quede impune. Si mejoramos la seguridad y si se mejora la infraestructura vial de nuestro municipio, así como servicios públicos también, la recolección de basura. Ella es la ingeniera que más ha pavimentado calles en la historia de Ensenada y tiene un plan maestro para seguir pavimentando todas las calles y acabar con los baches en sus primeros 100 días de gobierno. Se pierde demasiado tiempo en un traslado y baja la calidad de vida del ciudadano. Entonces son varios temas que impactan directamente en la calidad de vida y en la disminución de esa calidad de vida. Es la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la movilidad y el transporte público y el desarrollo. Desarrollo económico, desarrollo humano y el gobierno. Ayúdanos a compartir este video para que todos se entere.